Hemos mirado las estadísticas del país y lo positivo es que aquí no hay delitos que justifiquen su actividad. Esa es la verdad, ¿saben? Para ir al grano, les comunico que esta comisaría se cerrará en tres meses. ¿Esto significa que ya no vamos a ser policías? Pero algo tendremos que hacer, ¿no creéis? ¿Piensas lo mismo que yo? Sí, me temo que sí. ¿Puede usted explicar los últimos sucesos? Ha sido una coincidencia. ¿Una coincidencia? ¿Una coincidencia? Pues sí, es una banda. Podría ser cualquiera, el PKK o... ¿Qué estás haciendo? Es una persecución. ¿Qué dices? Pero si nadie nos persigue. Ahora a la derecha. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, joder! ¡Mierda, leche!